Es una reivindicación de los vecinos, de los representantes vecinales que están aquí con nosotros hoy, de los Urrutias, de Punta Brava, del Carmolí, de Estrella de Mar, y también se han sumado los nietos en los últimos años, como bien saben, y es un éxito de ellos, es un éxito colectivo, del trabajo que han realizado, sobre todo con esa recogida de firmas y de colaboración con las administraciones para poder llevarlo a cabo, y luego en un año tan difícil como el actual, con la crisis sanitaria, también el trabajo que hemos realizado desde la colaboración, las distintas administraciones, el Ayuntamiento de Cartagena y la comunidad autónoma para poder llevarlo a cabo. Saben que los balnearios fijos que comienzan hoy con la instalación, con la construcción, se tienen en cuenta tres requisitos, al igual que con las pasarelas provisionales que nosotros pusimos este verano, y que de hecho tenemos ya a los técnicos trabajando en los emplazamientos, con los estudios batimétricos que se han realizado para ver dónde van a ir esas pasarelas provisionales de cara a la próxima temporada de baño. Saben que hemos elegido ya a los nietos con un par de pasarelas allí, pero también se están eligiendo otros emplazamientos para que la próxima temporada de baño tengamos los cinco balnearios y las cinco pasarelas, diez infraestructuras. Los tres requisitos, como bien ha dicho la directora general, es el de mejorar el acceso al baño en las playas donde hay presencia de lodos, en segundo lugar el favorecer el acceso al baño a personas con movilidad reducida, personas mayores, personas con discapacidad, y en tercer lugar también una infraestructura turística que suponga un atractivo, un impulso que necesita la zona en estos momentos tan complicados. Mucha gente a veces nos pregunta, ¿y por qué no se destina el dinero de las pasarelas provisionales y de los balnearios fijos a la retirada de los lodos y de los secos? A esas personas hay que decirles que en estos momentos seguimos trabajando en el documento para remitir al ministerio para que de una vez por todas ya nos diga de manera oficial si van a actuar dentro de su competencia en la retirada de los lodos y de los secos y si no lo van a hacer, pedir permiso desde el ayuntamiento para que nos dejen actuar. Pues básicamente ese informe lo que pretende es que menos de un año hemos conocido por parte de la ministra que era una actuación prioritaria, la retirada de los lodos y de los secos, y en menos de un año, insisto, después de conocer esa valoración de la ministra, también hemos escuchado a su secretario de Estado decir que no lo va a hacer. Entonces, de manera oficial, tenemos que requerirle al Ministerio de Transición Ecológica, al Gobierno de España, que se pronuncie de manera oficial, también a los vecinos que se lo han reclamado, siendo su competencia la retirada de los lodos y de los fangos, mejor dicho también de los secos, que saben ustedes que también es el problema que acumula esta zona, que nos digan si va a actuar siendo su competencia o si no lo van a hacer, por qué motivos, y entonces le pediremos permiso desde el ayuntamiento para hacerlo. Con ello, volvemos a la tradición, a los valores tanto culturales como turísticos, paisajísticos, y no solo eso, sino como dice el Comité de Asesoramiento Científico, que avala estas actuaciones, pues al final sirve para que se fijen microorganismos filtradores que mejoran la calidad de las aguas. Por eso también lo que conseguimos es una mejora de la recuperación ecológica de lo que es el baño de las playas de esta zona del Mar Menor. Yo llevo un año y unos pocos meses de representantes de los urrutias y no tengo ningún tipo de contacto porque me han dado la espalda, pero no me voy a cansar de reclamar lo que le pertenece a los urrutias. Con esto vengo a decir que sabemos perfectamente que la retirada de los fangos y los lodos es competencia de ellos y de hecho tienen todos los documentos que pueden llevar a cabo esa actuación si ellos quieren. El paseo marítimo, para quien no lo sepa, no es solo un plan para ver el paseo bonito, no. Recoge también recogidas de aguas pluriales de la primera línea del mar, las casas no tienen alcantarillado y todo eso está recogido dentro de ese plan del paseo marítimo. ¡Suscríbete al canal!